El pase de Sebastián Fernández La pedía a papelito abierto, pero le pega cruzado Ramírez. La acompañaba el arquero Sergio Álvarez. Tiro de esquina para el bolso. El que la tocaba era Diego Polenta. La pelota la volvía a meter hacia el medio Gonzalo Porras. Luchaba Fernández. Roba el balón ante la ineficacia a la hora de despejar la pelota. O de sacarla desde el fondo por parte del conjunto español. Inclusivamente de David Costas. Y Fernández que la roba. Y así Sebastián que de zurda define abajo al palo de la mano izquierda del arquero Álvarez. Que acá salvaba ese intento del color Romero. Y fíjense acá. Leandro Barcia que roba el balón. Y define ante la salida del arquero que se lamentaba. Esto hay que tenerlo en cuenta. Fíjense cómo va a presionar sobre la pelota Barcia. Genera el hierro del adversario. Y después en velocidad se come a todo el mundo. No lo pudieron atrapar nunca. Gran gol de Nacional esto. Y además que, como comentábamos, jugó mejor el equipo uruguayo. Tenía una posibilidad Teo Bongonda. Pero la pelota se fue por sobre el travesaño. Y con este marcador...